¡Pam! ¡Tu coche hace odio! ¡Tu coche hace odio! Y la cuenca, todos a la vez Ponle huevos como un pez, esto va para internet Se llama pánico en la red No sé qué contarte, 11 y cuarto de la noche Empachado por arcenado, Luisin que me trajo un coche Detesto vuestro flow, joyas que a Violet Dejo un lado la maqueta y me curo temas pa' internet Dj A.D. Row, a menudo es el show Ascómeda mi flow, me limpio el culo con la giflow Amigos míos en pelota, se notan el apagón Variación, meditación, paranoia escrita sin canción Aprendo rápido como el guaje, con el monopatín A mi plín, duermo un picolín, no me cogeréis como a Piotín Dicen vaya fino el caidós, vaya tema a menudo acera Deja el tiempo pasar, progresar y luego espera Mi manera exagera, a mi letal paranoia Tenéis Carlos Moya, cuadros de olla, soy la folla Guaje zapas más, tenemos fans caídos en can Trece palabras pasa de niñas pijas tipo Upadan Soy tu juguete de preschool, la mochila me la da Saúl Hoy tengo el poder de Bray School, voy a volar el pool Me da igual la gente que muera, todas las almas inocentes Soy un soldado que lucha por la liberación de su gente Si te vistes de rapero y tu novia es una penca El vía politono, iLiving y la tuenca Todos a la vez, ponle huevos como un pez Esto va para internet, se llama pánico en la red Si te vistes de rapero y tu novia es una penca El vía politono, iLiving y la tuenca Todos a la vez, ponle huevos como un pez Esto va para internet, se llama pánico en la red Cada viernes que pasa, flipo más en el parque Kichu vaya bruto, vaya culo, te daba por dos partes Muñeco articulable, por la noche soy peluche Pa'l cole manejable, meten hasta en el estuche No habrá guaja que no escuche, daime zumo de pomelo Dijome un paisano, descastañes, comeles con pielo Créelo, velo, soy tu gatito en celo Mi cuerpo desorientado, vaga en busca del consuelo Por un vieres más limpio, los toyacos hacia el suelo Odio a domingo, a maestría, asfina y abrazuelo Me da mucho la risa, toda tu ropa de rapero A juego con tu gorra, con el afipro 4.0 Sábados hasta las 8, niños gochos de mocho y mora Quiero que llegue un pin de tocho y con el rulo pazamora Era yo el que estaba loco, el que vivía en la inopia He cambiado un poco, soy el modelo que la gente copia Si no te gusta el 13, lo siento es mala suerte Quichu con el guaje, con el cansa hasta la muerte Desde la cuenca con sigilo, de irra al vinilo Pitadas de fascistas, de moraeta con sigilo Escribo en bases vistas, pa' no adelantar la maqueta Lo siento, no me pises, que yo llevo changreta La cuenca brilla con arcas y con alguien porter gay 680734816 Panico en la Red Amora Green PANICO EN LA RED PANICO EN LA RED PANICO EN LA RED Papá Nicolás Rez Papá Nicolás Rez Papá Nicolás Rez